Intentar perfeccionar mi carácter es la primera cosa que se dice en el Dojo Kun. Es muy importante entender que el Dojo Kun, como lo explicamos anteriormente, todos los puntos que se tratan, los cinco puntos que se tratan, todos son principales, todos son primeros. Ninguno es antes que otro, ninguno es mayor que otro. ¿Cuáles son los cinco puntos? Perfeccionar mi carácter, ser correcto a la ley puntual, superarme y ser honesto, respetar a los demás y evitar acciones violentas. Vamos a iniciar con este primer punto, perfeccionar mi carácter. ¿Qué es carácter? Carácter es tener dominio propio de nuestra reactividad para poder reaccionar a las cosas. Mucha gente confunde temperamento con carácter. Temperamento es algo con lo que uno ya nace, con lo que uno ya hereda. Carácter es algo que uno va aprendiendo a dominar, que uno va aprendiendo a reaccionar en base a diferentes factores, ya sea tu entorno social, ya sea tu entorno laboral, tu familia, poco a poco uno va adquiriendo diferentes conocimientos, diferente información que hace que sepa cómo dosificar y cómo dominar su temperamento, cómo reaccionar, cómo comportarse en diferentes situaciones. Es como decir que cada persona nace con dos botellas, una botella llena y cerrada y otra botella vacía y abierta. La botella llena y cerrada es el temperamento, con aquello que todos nosotros ya nacemos, ya esto no se modifica, esto quedó acá. El carácter es todo aquello que llenamos de mucha información para poder ir mejorándonos día tras día, que siempre está abierto para poder tener una nueva información, para poder ir creciendo y mejorando. Todos tenemos estas dos botellas. Es muy importante entender que en el karate tenemos que tener un dominio propio de nuestras emociones, un dominio propio de nuestra reactividad frente a las personas, frente a la adversidad. En el karate, el camino del karate no es nada fácil, porque al principio aprendes nuevas cosas y una vez que aprendices todo tienes que perfeccionarlo y para perfeccionarlo tienes que ser paciente, para perfeccionarlo tienes que ser constante, perseverante. Para perfeccionarlo en el camino, al perfeccionarte te vas a caer, te vas a herir. Por eso tienes que ser resiliente, tienes que levantarte otra vez. Es muy importante por eso que tengamos que perfeccionar nuestro carácter día tras día, clase tras clase. Como siempre digo, el dojo es el mejor lugar para poder equivocarse, para poder dar todo de sí. Acá no hay temor a equivocarse, porque a través de nuestras equivocaciones, a través de nuestro error, por querer hacer las cosas bien, vamos a ir encontrando el camino correcto. Así que, perfeccionar nuestro carácter. Como Hishin Funakoshi lo dijo, como su frase célebre siempre lo tengo presente en todos los días de mi vida. Nunca perfecto, siempre perfeccionándose. Sabemos que hay uno solo que es perfecto, que es mi Sensei Celestial, que es Dios. Pero siempre tenemos que entender que nunca perfectos, siempre perfeccionándose. Cada día perfeccionándonos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Todos los días con mentalidad de ganador, sabiendo que estamos mejorando. Y que si el día de hoy no he mejorado, he aprendido algo y eso me hace mejor que ayer. Así que, espero les haya gustado. Estén atentos, perfeccionemos nuestro carácter, tengamos ese dominio propio, para seguir mejorando en el camino del Karate Do. ¡Osss! ¡Osss! ¡Osss!